... Hoy nos encontramos para la presentación del boceto de la alfombra de tierras de la Plaza del Ayuntamiento. Una alfombra que tiene un valor patrimonial y material muy importante para la Villa La Rotava. Además, es un orgullo y un sentimiento para cada uno de los villeros. Y se hace en honor al Santísimo para que nos proteja y de una vez por todas podamos salir de esta situación y podamos tener una normalidad lo antes posible. Por todo ello, a partir de hoy, día 26 de abril, van a comenzar los trabajos en la Plaza del Ayuntamiento, donde se montará una carpa central donde las tres fotos van a estar ahí concentradas, lo que es en el centro, ahorrando un 75% de los costes materiales, pero sí el trabajo va a ser el mismo, el trabajo humano va a ser el mismo, por eso hay que comenzar 40 días con antelación. El objetivo es crear esa carpa central donde va a estar completamente hermética, va a tener sus protocolos sanitarios para el personal que va a estar dentro, también va a tener ventilación en la zona alta, pero la gente que pueda venir al Ayuntamiento no podrá ver los trabajos realizados. Se podrá ver a través de una aplicación que va a estar en la web municipal, completamente en la Consejería de Fiestas, donde va a ver en directo la realización a través de internet virtualmente de esa alfombra en la Plaza del Ayuntamiento. El objetivo es seguir trabajando hasta tres días antes, hasta el lunes de la Semana Grande, donde con las medidas sanitarias y con las autorizaciones de sanidad se creará un circuito donde se quitará la carpa y se terminará lo que es la alfombra de la plaza. Este año, por primera vez, vamos a tener también la Asociación de Alfombristas de Flores, representado en esta plaza con dos corridos laterales, donde esos dos últimos días lo realizarán, porque las flores, la duración son de dos o tres días, entonces tienen que trabajar casi en vísperas del jueves del Corpo. La alfombra este año, evidentemente, se tiene que regir por unas normas, sobre todo las normas sanitarias que nos ponen para poder actuar dentro. Vamos a estar trabajando dentro con mascarilla, vamos a tener un control de solamente estar trabajando un máximo de siete u ocho personas. Va a estar cerrada, pero con unas cámaras para que lo pueda ver todo el mundo. Y los tres espacios que nosotros podemos resaltar en la alfombra serían lo que, entre comillas, estamos llamando la burbuja, que sería el espacio entre los dos grandes arcos que vemos aquí, que tiene aproximadamente unos 525 metros cuadrados, luego sería un segundo espacio que es el espacio entre los rojos que tiene un fondo negro que tiene alrededor de unos 160 metros cuadrados y el tercer espacio de 84 metros cuadrados que es el que englobaría la parte que se va a realizar con flores y con tierras también alrededor y que tiene mucho que ver también con parte del tapiz que ahora vamos a explicar. En este primer espacio, la burbuja, los tres tapices tienen como siempre pues el sentimiento religioso y además los motivos sociales que habitualmente hemos venido desarrollando a lo largo de, podríamos decir, más de una década. se representa en el centro pues la Sagrada Familia donde San José tiene un papel muy importante que nuestro párroco luego lo explicará más, tiene que ver con el patronaje de San José con la iglesia y sería precisamente pues el tapiz religioso. Está en un primer plano porque esa es la importancia que debe de tener y que luego nos hace ir pasando al segundo y al tercer plano de manera que queremos dejar atrás ese tiempo malo que estamos teniendo actualmente de una manera entre la necesidad de tener fe y la confianza que tenemos que tener en el personal sanitario también. Los siguientes dos tapices pues son dos momentos actuales sociales donde se ve pues en el segundo espacio dos personas con mascarilla, una abuela con su nieta intentando disfrutar de los momentos actuales con las medidas que tenemos pero vemos esa ilusión y esa sonrisa que nos permite ver el futuro próximo con más optimismo y luego ya tenemos ese tercer tapiz que es el que está más atrás que es un poco más duro tal vez podríamos decir donde se ve a alguien que está entubado y donde hay una mano una mano delante que no está simplemente agarrando el tubo sino que está dando apoyo moral a esa persona que está ahí y que al mismo tiempo es lo que representa para nosotros el esfuerzo que está haciendo todo el personal sanitario y voluntario que podríamos decir que está no al 100% ni al 200% sino que está continuamente desviviéndose diariamente por todos y por cada una de las personas que lo necesitan. Así con esta intervención participo en la presentación de este diseño de la alfombra de la plaza una alfombra que como ya nos recordaba Alexis Domingo es en honor del Santísimo Sacramento como gesto de adoración y de cariño de nuestro pueblo por el Corpus Christi una alfombra con profundo sentido religioso y con profundo sentido social que esboza con consecuente actualidad el sentir de todos los que hemos puesto algo en ella los diseñadores los que van a confeccionar la alfombra los que hemos asesorado desde hace meses los que ponen los medios y sobre todo los que podrán disfrutarla siempre dentro de las medidas sanitarias exigidas pero que de seguro no quedarán indiferentes porque una vez más la alfombra del Corpus va a hablarnos va a interrogarnos y va a sugerirnos actitudes personales y sobre todo compromiso lo primero que tenemos que cantar a los cuatro vientos es que este año habrá tapí en la alfombra de la plaza del ayuntamiento el año pasado pues lo sufrimos todos nos causó una gran pena pero nos adaptamos a los tiempos en los cuales estamos que era de confinamiento prácticamente total hubo máxima comprensión no solamente de la iglesia por un lado de los alfombristas por otro sino de la ciudadanía así que entendió perfectamente que en el momento en el que estamos en el año 2020 pues fue totalmente imposible realizar el tapiz el magno tapiz parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo y que se hace en honor al Santísimo desde hace más de un siglo este año pues bueno alumbramos por lo menos esperanza alumbramos luz alumbramos color alumbramos la posibilidad de que el diseño que estamos viendo magnífico diseño nos da la esperanza que las cosas van poco a poco cambiando y que nos dan la oportunidad de que podamos disfrutar de un tapiz especial único como antes dije tanto en su diseño como en su composición y nos da la oportunidad también de un hecho histórico que las tierras y las flores en un mismo espacio se den cita en la plaza que históricamente no había pasado nunca yo creo que en principio lo que tengo que hacer es agradecer a la asociación de alfombristas por un lado por comprender de una forma totalmente entregada que desgraciadamente las alfombras de la calle las treinta y pico alfombras que en la calle se hacen es imposible hacerlas este año y por haber aceptado el ofrecimiento de tener una parte de complicidad en el tapiz que en la plaza del ayuntamiento haremos este año agradecer también a la asociación arte arena que son los que tradicionalmente ya desde hace 10, 12 años atrás bajo la dirección de domingo expósito realizan la alfombra de la plaza este año también hay algo novedoso no ocupa los casi mil metros cuadrados que esa plaza tiene sino ocupa aproximadamente unos 600 metros cuadrados es decir casi un 60% del espacio útil que cada año pues podíamos disfrutar todos